Vámonos, avanzamos, el Grupo Contacto Norte les desea un feliz año nuevo a todos a la gente que nos está observando esta bonita tarde Échale, suena bonito, y dice, así, ritmo Lo mejor de lo mejor para toda esa gente que apoya y gusta nuestra música Bendiciones, que todas las metas y objetivos se les cumplan en este 2019 Muchas gracias por el apoyo Gil Suave Esa gente de Sonora, saludos bonitos El Echevero Compa Javier Tía Cabe Feliz Año a todos, señor Casita Es el Contente Raza Luis Navarro, saludos especiales, Cristian Ríos Yayayay Que bonito que suena Lumbia Que bárbaros, que bárbaros Andan a gusto, buenas tardes Feliz Año a todos, Dios me lo bendiga Un fuerte abrazo, bendiciones Lo mejor de lo mejor Gracias por apoyarnos a esta música Año a todos, Dios me lo bendiga Y arriba, Bergán Sonora Y año a todos, Dios me lo bendiga Y arriba, Breguán Sonora ¡Échale bonito! ¡Zapangueño bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fernando Amparano, saludos especiales sobre Barcelona! ¡Fernando Amparano, saludos especiales sobre Barcelona! ¡Fernando Amparano! 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 ¡Fernando Amparano!